Después de decirte lo que siento Después de entregarte el alma en una flor Después de robarte un beso Después de entregarte el corazón Me convertí en tu prisionero En la cárcel de tu amor Contigo emprendí a soñar al cielo Contigo no siento frío ni calor Contigo he subido al cielo Contigo me olvido del dolor Viviendo la miel de tus labios Que es mi pócima de amor Y es que por ti Por ti daría mi vida entera Si tú ya sabes que eres todo Para mí Como quisiera poder parar el tiempo en la tierra Para vivir eternamente Junto a ti Contigo emprendí a soñar despierto Contigo no siento frío ni calor Contigo he subido al cielo Contigo me olvido del dolor Metiendo la miel de tu amor Metiendo la miel de tus labios Para vivir eternamente Junto a soñar despierto Junto a ti Junto a ti Y es que por ti Por ti daría mi vida entera Por ti daría mi vida entera Si tú ya sabes que eres todo Para mí Como quisiera poder parar el tiempo en la tierra Para vivir eternamente Junto a soñar despierto 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 Gracias.